Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, hoy doy gracias a Dios por este nuevo día que nos da y ruego a Dios por ti, para que el Señor te sostenga hoy con la fuerza, con el poder de su Santo Espíritu. Y si de pronto hoy sientes que es demasiado el peso que tienes que llevar sobre ti y estás a punto de desplomarte, de caer, solo te invito para que antes de que caigas, te pongas de rodilla y clames a Dios desde lo más profundo de tu corazón con la certeza de saber que Dios te ama, que Dios está cerca de ti y que Dios siempre te escucha. No caigas en el desespero, por el contrario, déjate hoy consolar por la presencia de Dios y déjate ayudar por Él que te ama y que está cerca de ti. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 23, versículo del 1 al 12. Y Jesús básicamente denuncia, entre otras cosas, la incoherencia de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Porque ellos practican una religión simplemente para ser vistos, para ser reconocidos. Porque son personas que solamente están buscando el reconocimiento de los demás, como también los lugares de privilegio. Pero hay algo más que hoy Jesús denuncia acerca de estas personas y es donde yo me quiero enfocar quizás en este día. Porque estas personas, estos maestros de la ley y estos fariseos, dice la palabra de Dios, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. En otras palabras, son personas que están exigiendo lo que ellos no están dando. ¿Qué difícil es pretender que los demás te den cuando tú no das? ¿Qué difícil es pretender que los demás simplemente nos respeten cuando nosotros no respetamos? ¿Qué difícil es vivir la vida de esta forma? No pidas a los demás que te den lo que tú no das, ni tampoco exijas lo que tú no entregas. Porque la ley de la vida nos enseña que nosotros no podemos cosechar sin antes sembrar. Esa es la ley de la vida. A la larga o a la corta, lo que la vida nos enseña es esto. No podemos cosechar sin antes sembrar. Pero qué fácil a veces se nos hace a nosotros pedir, exigir, demandar que los demás nos den, cuando nosotros no estamos dando nada. ¡Qué fácil! Por ejemplo, yo pienso en la relación de los padres con los hijos, como también en la relación de parejas, como también en la relación de los amigos, como cualquier relación aún dentro de la comunidad, en la misma iglesia, en nuestra familia o en el trabajo o en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Yo pienso, por ejemplo, ¿no? A veces qué tan fácil es pedir y exigir y demandar que los demás nos escuchen, cuando nosotros ni siquiera sabemos escuchar a los otros. Cuando de pronto la otra persona está hablando y le estamos interrumpiendo porque nosotros creemos que nuestro punto de vista siempre es el punto de vista válido. O cuando de pronto la otra persona está hablando y nosotros le estamos bostezando o simplemente estamos ignorando lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ya nosotros creemos que lo que está diciendo no tiene ningún sentido. Se me hace a mí, por ejemplo, a veces que es difícil que la gente nos respeta a nosotros cuando nosotros no respetamos a los demás. ¿Se han dado cuenta ustedes lo fácil que es exigir y demandar que la gente nos respete? Pero no respetamos a los demás. Y ustedes saben, el respeto no es una cuestión que se exige, el respeto se gana. Y la única forma para que tú me respetes a mí es primero que todo respetarme a mí mismo y luego respetarte a ti. En esa medida entonces me voy a ganar tu respeto. Lo que pasa también en cualquier relación, ya sea con empleados, con nuestros jefes, con nuestros amigos, en la misma familia. A veces queremos, por ejemplo, ser comprendidos, pero nosotros no podemos comprender a los demás. A veces exigimos perfección en la vida de otras personas, pero nosotros somos tan humanos como ellos. En la vida tenemos que ser personas humildes. Si hay algo que hoy Jesús critica a estas personas, precisamente era la falta de humildad. Nosotros tenemos que aprender a ser personas humildes, a saber que nos equivocamos, pero también a entender que en la vida, antes de exigir que los demás nos den, tenemos que tomar siempre la iniciativa, ser los primeros. A veces es más fácil devolver un favor que tomar la iniciativa para hacer primero el favor. Vuelvo y repito, solo en la medida en que tú seas el primero en poder dar, en esa medida seguramente vas a poder recibir. ¿Cuántas veces tú te quejas y dicen, es que a mí nadie me entiende, es que a mí nadie me comprende, es que a mí nadie me da, es que a mí nadie me saluda, es que a mí nadie me trata con respeto, es que a mí nadie me escucha? Pero pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para que cambie esa dinámica en tu vida y alrededor, en tu entorno? ¿Cuáles son las iniciativas? ¿En qué proceso, en qué dinámica de la vida has entrado? ¿Con qué actitudes nuevas has querido de pronto vivir la vida de tal forma que esas acciones y actitudes de los demás hacia ti puedan cambiar? Es fácil exigir, es fácil demandar, es fácil decir al otro, es que tú lo tienes que hacer. Pero no caigamos en el vicio de estos maestros de la ley y de estos fariseos, que estaban atando con cargas pesadas a la gente y ponían cargas que ellos mismos ni siquiera podían mover, pero sí estaban exigiendo a los demás que cumplieran con esas cargas. Vuelvo y repito, en la vida tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo y cuando tú das no exiges que los demás den. Si te dan, bien, pero si no te dan, lo haces con amor, lo haces desde el corazón. Hay gente que dice, es que yo he dado, pero no me han regresado. Sí, puede ser que de pronto tú en la vida des respeto y a lo mejor esa persona a la que le das respeto no te lo dio. O sea, no hay ninguna garantía de que si tú vas a dar, te van a entregar de regreso. No hay ninguna garantía, yo no te lo puedo prometer en el día de hoy, que si das, te van a dar. Pero sí te garantizo algo, si no das, no esperes recibir. Eso sí te lo garantizo, si no das, no esperes recibir. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la vida. Pretender que los demás te den, si tú antes primero dar, es tan estéril como querer cosechar sin antes sembrar. Por eso, pídele hoy a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te ayude a ser una persona emprendedora, una persona con liderazgo, una persona con iniciativa, una persona que no esté pendiente a que los demás tomen primero el primer paso para llegar hacia ti. No, que seas tú el que tome el primer paso para llegar a los demás y para sobresalir. ¿Por qué? Por tu amabilidad, por tu respeto, por tu cordialidad, por tu dulzura, por tu ternura, por tu compasión, por tu comprensión, por tantas virtudes que tú puedes practicar en esta cuaresma y cada día de tu vida. Que nosotros seamos coherentes, que podamos ojalá con la ayuda de Dios siempre practicar lo que nosotros decimos y sobre todo que podamos dar antes de exigir que los demás nos den. Y pida a Dios que te ayude, pida a Dios que te bendiga y te sostenga hoy con la fuerza de su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.